El presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, llega a Buenos Aires en cordial viaje de amistad. El general Perón acude a recibirle al aeropuerto en unión del ministro de Relaciones Exteriores, doctor de Molinos y de otras altas personalidades. El general Somoza y sus égitos son objeto de las más cariñosas muestras de bienvenida. Los dos jefes de estado pasan revista a las tropas de aviación que forman en el aeródromo. En el salón blanco de la Casa del Gobierno se efectúa una ceremonia que ratifica las buenas relaciones entre ambos países. Recibe el primer magistrado argentino la orden de Rubén Darío en el grado de Gran Collar, que es la más alta condecoración nicaragüense. Seguidamente el general Perón impone al general Somoza la condecoración argentina, medalla, leal amigo.